La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que más de 6 millones de personas mueren cada año por accidentes cerebrovasculares. El 80% de los casos ocurren en países bajos o de medianos ingresos. Lo anterior se debe a una mala alimentación, así como a factores como el estrés y la ansiedad, derivados de no contar con un entorno social estable, donde se puedan reforzar vínculos y lazos con la sociedad. Si dentro de tus preocupaciones está el tener un hogar digno para tu familia, con un techo y un piso seguro, o te aflige que tu colonia carezca de calles pavimentadas o del servicio de agua potable, además te preocupa poder proveer a tus hijos del calzado y útiles para que asistan a la escuela, o que el gasto alcance para tener acceso a los productos de la canasta básica, acércate a Congregación Mariana Trinitaria, quien cuenta con programas de apoyo en los rubros de alimentación, educación y obra pública, con los que busca reducir los índices de pobreza en el país. Además, Congregación Mariana Trinitaria cuenta con un modelo de medicina complementaria, implementado por la doctora honoris causa Catalina Mendoza Arredondo, para tratar aquellos padecimientos que no solo dañan el cuerpo, sino que también enferman la mente y el espíritu.